Se conoció de la renuncia de la agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI, Amy Girón, al igual que Carlos Cocti, las que se harían efectivas a partir del 11 de marzo y abril respectivamente, según el detalle que brindó Juan Luis Pantaleón, portavoz del Ministerio Público. La agente fiscal Amy Girón presentó su renuncia el 22 de febrero, con efectos a partir del 11 de marzo de 2022, mientras que el auxiliar fiscal de Quetzaltenango, Carlos Cocti, presentó también su renuncia el 25 de febrero, con efectos a partir del mes de abril. En el caso de Amy Girón, esta fue aceptada, pero tendrá vigencia hasta el 11 de marzo y en el caso de Carlos Cocti, se encuentra en trámite y tendría vigencia a partir de abril. La fiscal Amy Girón investigó los casos fraude en Chicamán, Muni de Antigua, Gisela Reynoso, Odebrecht, Patrullas, Quercaporta, entre muchos otros. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.